Todos, absolutamente todos, de alguna u otra manera nos movemos por el ego. El ego de manera individual es el que te hace querer ser mejor, mejor artista, el querer estudiar más, el exigirte más. Y si vas a voltear a otros lados y ves que alguien está haciendo las cosas bien, aplaudirle, pero el ego es el que te dice, ok, él lo hizo muy bien, entonces yo voy también para tratar de hacerlo mejor. Y si no es mejor que ellos, bueno, entonces es mejor que lo que yo ya hice anterior. Entonces las personas que de repente dicen, no, es que yo no me muevo por el ego. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que te mueve? Pues, porque sí, está la pasión, está el amor al arte, está todo eso, pero pues también el ego es el que te hace... El incentivo, el que te pica y... Claro, simple y sencillamente... Oye, alguien está haciendo más que tú. Simple y sencillamente el hecho de que nos encanta estar enfrente de las personas y que nos aplaudan, es ego. O sea, todas las personas que de repente llegan y dicen, es que tú te mueves por el ego. Orgullosamente te digo que sí lo hago. Orgullosamente egoísta. Sí, o sea, porque si no, si no, entonces, ¿qué es lo que me va a incentivar a querer ser mejor? O sea, obviamente existen otros factores, pero uno de esos factores es el ego. O sea, y si dejas por un lado el ego, entonces, ¿qué es lo que te va a terminar moviendo? Pues, prefiero que me mueva el ego y la pasión que lo económico. Ahí sí es algo que yo he aprendido. Cuando haces las cosas pensando, hablando del arte. Claro que a todos nos gusta el dinero, esa es otra realidad. Pero cuando haces arte pensando en el dinero, creo que ahí ya estamos mal. Ahí sí yo considero que estamos mal. Creo que si lo haces por el afán de darle algo a tu ciudad, al público, a tus alumnos, a ti mismo. Que vean y exponerte. Yo creo que lo demás llega solo. Y no es que crea. Yo me lo he demostrado. Pero o sea, en el sentido del ego, como, no sé, llegar a perder la empatía en algún punto. Con los compañeros. O sea, con tu gente en realidad, o sea, el típico ejemplo de la persona egocentrista. No tanto el ego como motor. O sea, porque ahorita lo dices a lo mejor con una experiencia de ya haber pasado por distintas etapas donde a lo mejor te sentías más y llegó un punto y dices, no, pues no soy nadie. Cuando llegaste aquí dices, no, pues, ¿cómo voy a ser maestro yo? ¿Sabes? ¿Cómo ha sido tu lucha con el ego estereotipo de la persona que se dedica al artisteado? Ok, sí, sí, sí me he dado de golpes, me he dado de golpes y fue un golpe muy fuerte y justamente fue ese año no se va a olvidar. Bueno, fueron dos años en mi vida en los cuales, híjole, le batallé y le sufrí. Porque fue un 2011 cuando mi vida cambió mucho. Porque fue cuando ya me había regresado de Guadalajara y de México. Seguía estudiando, pero ya iba a cursos y cosas así, ¿no? Pero ya no estaba ni en Guadalajara ni en México estable. Pues estaba yendo y viniendo. Entonces fue cuando hice Jesucristo junto con la maestra Nalí, con Paco, bajo la dirección de Pati Silva. Y la verdad fue un éxito muy, muy padre. Fueron, híjole, fueron un chorro de funciones y todas las funciones estuvieron llenas. Y obviamente cuando terminó eso y poder decir, es que protagonicé junto con Paco Madrid y Annalí Gerardo y bajo la dirección de Pati Silva y yo fui Jesús. O sea, claro que fue un... ¿Algo de lo que te sentías tan orgulloso? Sí, sí. O sea, para empezar, yo no me la creía. O sea, yo decía, ¿es en serio que yo voy a estar protagonizando con estas personalidades que tienen una trayectoria increíble e incluso, te lo digo, o sea, tienen trayectorias a nivel internacional, Latinoamérica y guau, para mí son guau ellos dos. Y el que yo estuve junto con ellos, yo dije, claro, ¿sabes? Sí, claro que empezó ese diablito a trabajar, claro. Pero ya cuando te das ese golpe de realidad en donde... ¿Qué es lo que le digo mucho a mis alumnos? A ver, situense. Estamos en Los Mochis, está cerca Juan José Ríos, está cerca La Higuera, está cerca... O sea, hay que situarnos en la realidad y yo estoy trabajando aquí. Y de la nada se me ofrece el ser maestro y ya no estás en la ciudad y ya no estás en la compañía donde estabas en Guadalajara, Bolívar de México, ya no estaba en Arte Estudio, ya no estaba en Escena 3, ya no estaba en Balcazar Producciones, ya no estaba en nada de eso. Ya no estaba la gente de talla internacional respaldando lo que hacías. Entonces ya empecé mi camino solo y ahí fue cuando trácatelas. Ahora sigue labrar mi propio caminito. Y ahí fue ese primer golpe. Y después en el 2016-2017, como que es el lapso, ¿no? Mediados del 2016 y principios a mitades del 2017, que enfrenté algo emocional muy fuerte. Y el haber caminado y el haber logrado tantas cosas y de la nada, ¡pum! Con esa cosa tan fuerte que me pasó emocionalmente, esa caída y el tener que agarrártelos muy bien y amarrártelos y decir... Hacerte el toque, ¿no? Tienes que ir para arriba y levantarte. Pues ahí está. Yo creo que esos dos grandes golpes, o por ejemplo también cuando mi padre se me enfermó y yo estaba montando Chicago. Estaba montando Chicago y mi papá estaba en 543 para irse. Y yo entre ensayo y mi papá en el hospital, yo iba y de repente mi papá una tarde literal se despidió de mí. Y... ¡Ay, nanita! Estoy recordando muchas cosas. El despedirme y regresar al ensayo y estar en el ensayo sonriendo y tratando de hacer todo de calidad, pero luego recordar y luego en la noche checar qué hace falta en el hospital, bla, 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 bla. Una segunda operación. Bueno, total, la gran satisfacción de poder ver a mi padre ya después de un año, después de todo eso, que creo que fue lo primero que hizo mi padre viéndome artísticamente fue los premios Owen. Y me fue y me acompañó en donde no gané nada, pero viví la experiencia. ¿Cómo se hizo la nominación? Sí, entonces ahí estuvo mi papá acompañándome y son esas cositas que son esos golpecitos al ego donde ya dices tú, a ver, pon tus pies en la tierra donde deben de estar siempre, siempre mirando muy alto, pero los pies siempre en la tierra. Creo que esos han sido mis golpes pues más fuertes.